Comence a comprender también que el maldito dolor, los putos desengaños y la puta melancolía no existen para molestarnos, para asumirnos en un maldito abismo de puto, desasosiego e inutilidad, sino para poner a prueba nuestro temple y madurar nuestro ser. No importa cuánto maldito camino lleves recorriendo hacia la chingada, cuando tú decidas puedes bajarte, empezar de nuevo y decidir no volver a tomar ese destino tan pinche culero, pónganse chingones porque pendejos no me sirven, pónganse chingones porque pendejos no me sirven, para que pueda ser he de ser otro, salir de mi, buscarme entre los otros, los otros que no son, sí, yo no existo, los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay, yo siempre somos nosotros. Recuerden que en esta vida venimos, solo de pasada, que nada nos llevamos cuando morimos, que somos lo que hacemos y no lo que decimos hacer, que el nombre y apellido no nos definen, que todas las emociones son pasajeras, que lo mejor de nosotros sale cuando nosotros decidimos salir de nosotros mismos, recuerden que vida solo hay una, pónganse chingones porque pendejos no me sirven, pónganse chingones porque pendejos no me sirven. Llegará un día que el hombre se despierte del olvido y finalmente comprenderá quién es realmente y quién ha cedido las riendas de su existencia, a una mente engañosa, mentirosa que lo hace y lo mantiene su esclavo, el hombre no tiene límites y cuando un día se dé cuenta será libre también aquí en este mundo. Cristian Tisca nacido en 1997, muerte en la hoguera, en 2000 y siempre, y si realmente quieres conocerme sería prudente preguntar, No quién soy, sino en quién me estoy convirtiendo, no de dónde yo soy pero hacia dónde voy, y no por lo que he pasado sino en lo que estoy creando, por quién fui ayer, no es quién soy hoy ni quién seré mañana, pónganse chingones porque pendejos no me sirven, pónganse chingones porque pendejos no me sirven. Gracias por ver el video.